¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Sí, alumnos y alumnas! ¡Es hoy, es hoy! ¡Es hoy, es hoy! ¡Es hoy, es hoy! ¡Es hoy, es hoy! Hoy inicia este periodo de descanso bien merecido para maestros y maestras, alumnos y alumnas, papás y mamás. Llegó el momento de descansar. Llegó el momento de reír, de jugar y de disfrutar. Espero que este descanso sirva para que en enero regreses con la pila al 100, para que regreses con mucha más energía y muchas más ganas de seguir aprendiendo. Espero que en estas vacaciones, alumno y alumna, la pases de lo mejor. Recuerda que hay que seguir cuidándonos mucho. Alumno y alumna, deseo que en estas vacaciones te la pases fenomenal, que te la pases de lo mejor en estas fiestas decembrinas, de Navidad y de Año Nuevo. Entonces, maestros y maestras, alumnos y alumnas, a disfrutar se ha dicho que nos merecemos estas vacaciones. ¡Alumnos y alumnas, felices vacaciones! Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!